Chafarrita No me niegues tus lindos quereres, chaparrita de mis sufrimientos Ven alivia este horrible tormento, que yo siento chaparrita sin tu amor Si me dieras tan solo esperanzas, de venirte conmigo algún día Con paciencia yo te esperaría, y sería un gran alivio a mi dolor Chaparrita de ti me despido, me retiro ya de tu ventana Solo espero mirarte mañana, que con tu alma correspondas a mi amor Si me dieras tan solo esperanzas, de venirte conmigo algún día Con paciencia yo te esperaría, y sería un gran alivio a mi dolor Chaparrita de ti me despido, me retiro ya de tu ventana Solo espero mirarte mañana, que con tu alma correspondas a mi amor